Denle al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. Denle al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En siete días Dios creó al mundo, Adán pecó y perdió el cielo, Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Denle al Señor sus alabanzas, denle el poder, honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Diego Alexandro Hernández Pérez, por Antonio Ramón Villegas Zambrano. En acción de gracias al Dios de la vida, por un año más de vida de Ada Borjas y por un año más de vida del Padre Luis Guillermo Merchan. También ofrecemos esta Santa Eucaristía por todas nuestras intenciones, por todas las universidades que hacen vida en la diócesis, por el personal directivo, administrativo, obrero, estudiantes, por el Secretariado de Pastoral Universitaria de la diócesis de San Cristóbal, por todos los que forman este secretariado, por sus metas, sus proyectos y por esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por todas nuestras culpas. Le pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, que hemos dicho malas palabras, que hemos dejado de hacer una obra buena, tal vez por floquera, por pereza, porque no quisimos. Y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos de veras lo que a ti te agrada y una vez conocido, lo realicemos con un mismo sentir y querer por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, dice el Espíritu Santo, hoy, si oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando el desafío, cuando la provocación del desierto, donde me provocaron vuestros padres colocándome a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante cuarenta años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado y no han conocido mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos, por el contrario, los unos a los otros día tras día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final de los tiempos el temple primitivo de nuestra fe. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor, aleluya, 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 alelu Limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, no se los digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hoy cuando nos encontramos en este día jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en el día en que estamos también celebrando la Santa Eucaristía por nuestras necesidades, nuestras intenciones, por todas las universidades de nuestra diócesis de San Cristóbal que hacen vida aquí, que están presentes, por el secretariado de pastoral universitaria y así como también por esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón. La Iglesia hoy nos presenta unas lecturas impresionantes. Vemos cómo en el libro o en la Carta a los Hebreos, Jesús, o mejor dicho, el Espíritu Santo, quien actúa a través de nosotros, nos permite iluminar cada día nuestro camino, con nuevos desafíos, nuevas metas, y nos dice algo interesante. Atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleva a desertar del Dios vivo. Muchas veces nosotros decimos, Dios nos ha abandonado. Dios nos ha dejado solos, cuando no es así. Dios, que ha existido desde siempre, que debe vivir y que vive, y debemos ser conscientes de eso, de que vive nuestro corazón, Él siempre nos acompaña. Dios siempre nos ayuda. A pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, Él siempre nos levanta. Él siempre nos toma de la mano y nos ayuda por medio del Espíritu Santo, nos acompaña y nos ilumina. Y en esta Carta a los Hebreos, hay algo también, al final dice, somos partícipes de Cristo, si conservamos firme hasta el final, el temple primitivo de nuestra fe. Somos partícipes de Cristo, Cristo que se hace palabra, Cristo que se hace presente en la Eucaristía, Cristo que se hace presente también en nuestras vidas, debemos manifestarlo a los demás, a través de nuestra ayuda, a través de nuestro testimonio. Cristo que se hace partícipe de nuestra sociedad, a pesar de que muchas veces hay injusticias, a pesar de que muchas veces nos alejamos de Dios, Dios siempre está allí. Jesús que es palabra, Jesús que actúa a través de los sacramentos, siempre nos acompaña. Y debemos también nosotros ser partícipes de ese Cristo, de ese Cristo que ha nacido, que se ha encarnado, se ha hecho semejante a nosotros. Ese Cristo que dio la vida por nosotros, nos dio la salvación. Ese Cristo debemos también manifestarlo a los demás. Desde el lugar donde nos encontremos, ya sea en la familia, en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, allí podemos también ser nosotros partícipes de ese Cristo, ese Cristo que se hace hermano, ese Cristo que se hace cercano a nosotros. Un Dios vivo, un Dios que siempre nos acompaña. Y repetíamos en la antífona también del Salmo, Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Muchas veces podemos escuchar la voz del Señor a través de un hermano, a través de un familiar, a través de un amigo, a través de la palabra podemos escuchar la voz del Señor y nos cerramos a ella. Cerramos nuestro corazón a la escucha de su palabra, a la escucha de su enseñanza, de su Evangelio. Y hoy nos llama a reflexionar estas lecturas, a que no tengamos miedo de abrir nuestro corazón a que Jesús entre en nosotros, de abrir nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo quien actúe a través de nuestras vidas, que nos acompañe donde nos encontremos. Ojalá escuchéis la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Y el evangelista Marcos, en este día, nos presenta como un leproso se acerca a Jesús. El leproso le hace una petición de rodillas, le suplica, si quieres, puedes limpiarme. Ya sabemos nosotros que para Dios, para Jesús, no hay nada imposible. Y en este Evangelio, vemos también esclarecido como Jesús lo toca. No tiene distinción de persona. No le toma importancia a esta enfermedad, a la lepra. Que ciertamente, la persona que padecía esta enfermedad, era excluida de la sociedad. Debería apartarse y debería decir que era una persona impura para que nadie lo tocara, para que nadie se contagiara. Y esta enfermedad de la lepra, a Jesús no le importó. Jesús tuvo compasión a esa súplica que le hacía este leproso. Que de rodillas le decía, si quieres, puedes limpiarme. Jesús quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y para esta persona, que estaba contagiada de lepra, lo toca. Quiero. Queda limpio. Pero, al hacer esta acción, al realizar este milagro, Jesús le dice lo siguiente, no se lo digas a nadie. Cuando a nosotros nos suceden cosas maravillosas, cuando nosotros tenemos un encuentro cercano con Jesús, cuando nosotros, en nuestras vidas, actúa Dios, Jesús, el Espíritu Santo, a nosotros no nos da miedo anunciarlo. A nosotros no nos da miedo proclamar la grandeza, la gloria, y esa bendición que hemos recibido de Dios. Así como lo hizo el leproso. A pesar de que Jesús le dijo que no se lo dijera a nadie. Él salió a proclamar. Ustedes se imaginan que a alguno de nosotros no hubiese pasado eso. Nosotros llenos de alegría, llenos de entusiasmo y de emoción, vamos a contárselo a los demás. Vamos a decirle, Jesús me sanó, Jesús me curó, Dios se me acercó, me tocó, me limpió. Y eso debemos hacer todos y cada uno de nosotros. proclamar, anunciar que Jesús está vivo, que Jesús está presente, que Jesús vive en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros trabajos, de nuestro quehacer diario. Que Dios es un Dios vivo, un Dios compasivo, un Dios cercano que se acerca, que nos toca. Y podemos hacernos dos preguntas. ¿Cuál será la lepra que nosotros tenemos? ¿Cuál será la lepra o esa enfermedad, tanto espiritual como corporal, que nosotros estamos padeciendo? y dos, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a los hermanos que también están padeciendo alguna lepra, alguna enfermedad contagiosa? ¿Qué hacemos para ayudarlos? Pidamos a Dios, nuestro Padre, que nos acompañe, que nos bendiga, que nos ilumine, que cada día nos siga acompañando como lo ha hecho, que cada día nos acerquemos a Él, estemos abiertos a la escucha de su palabra, que no cerremos las puertas de nuestro corazón para que sea Él quien actúe en medio de nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio hoy siempre, por los hijos de los siglos. Amén. Por intercesión de todos los santos elevamos a Dios nuestras plegarias. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto. Por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día desempeñemos esa misión que hemos recibido por parte de la Iglesia, roguemos al Señor. ¿Qué lo pedimos, Señor? Pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas, por todos aquellos que están padeciendo el COVID-19, que están hospitalizados, que están haciendo su tratamiento en sus casas, para que pongan su confianza en Dios, para que coloquen todo en manos de Dios y podamos decirle también si quieres, Señor, puedes curarme. Roguemos al Señor. Le lo pedimos, Señor. En acción de gracias a Dios por el don de la vida, hoy, por la vida de Ada, por la vida de el Padre Luis Guillermo Merchan. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos, conocidos y juntos, de manera particular, de Alexandro, Diego Alexandro, Hernández Pérez, de Antonio Ramón, Villegas Zambrano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también en este día por todo el personal directivo, administrativo, obrero, todos los estudiantes que hacen vida en las universidades de esta diócesis de San Cristóbal, para que cada día nos dejemos guiar, iluminar por la luz del Espíritu Santo, para que cada día también abramos nuestra mente y nuestros corazones para que Jesús sea quien nos acompañe, quien nos guíe, roguemos al Señor. Por todos los proyectos, las metas, del Secretariado de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de San Cristóbal, por ese trabajo que hacen en las universidades, para que, iluminados por la escucha de la Palabra de Dios, podamos acompañar a muchas personas en esta tarea evangelizadora, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas aquellas personas que están privadas de libertad, que están pagando alguna condena injustamente, para que prontamente se pueda esclarecer esa situación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención particular. En este momento de silencio, coloquémosla en las manos de Dios. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, Señor, que eres la sanación que nos limpia, que nos cura, que perdona nuestras faltas, a ti te pedimos y colocamos todas estas intenciones y aquellas que han quedado en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta complacido Señor Las ofrendas De tus siervos Y concédenos Comprender de verdad Y proclamar Con valentía Lo que es justo Y grato A tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios santo Y fuerte Porque diriges Con sabiduría Los destinos Del mundo Y cuidas Con amor De cada uno De los hombres Tú Nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él Es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito Bendito Es el que viene En el nombre Del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos A cuanto nos disponemos A recibir el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y haz Que unidos al Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Seamos uno en la fe Y en el amor Danos entrañas de misericordia Ante toda miseria humana Inspíranos El gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo Y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado Y deprimido Que tu iglesia Señor Sea un recinto de verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Encuentren en ella Un motivo Para seguir esperando Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz de Cristo Diego Alexandro Antonio Ramón Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor Nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre Con todos ustedes Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad De nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Dios nos hace eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor misericordioso, que el alimento santo que hemos recibido nos confirme en tu santa voluntad y nos haga testigos de la verdad en todas partes. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos encomendamos también en las manos de la Santísima Verde María por su intercesión, pidiendo por la salud de todas las personas que están enfermas. En acción de gracias también por la vida de Ada Borcas, del Padre Luis Merchan y por todos los proyectos, metas del Secretariado de Pastoral Universitaria, de la Diosesis de San Cristóbal. Y a la Santísima Verde María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve.